¿Qué tal? Un placer estar con todos vosotros en este espacio de análisis. La idea es ir brevemente tocando algunos puntos esenciales, básicos, de algunos de los equipos y futbolistas más destacados de la actualidad del fútbol español. Vamos a empezar por un equipo que viene haciéndolo francamente bien en los últimos años. Un equipo que cuenta con la cantera, que tiene un entrenador de la casa, que tiene una afición entregada y sobre todo que realiza un fútbol espectacular. Vamos a hablar de la Real Sociedad. Sobre todo lo que define a la Real Sociedad es la institución. Es un club que viene haciéndolo muy bien, desde el punto de vista individual y colectivo. Si nos fijamos en los jóvenes canteranos que están debutando año tras año, hay un matiz que debe llamarnos poderosamente la atención, que es la formación académica que va aparejada del resultado deportivo. Se cuida cada detalle, se mima con esmero la educación personal y profesional de estos jóvenes talentos. El nombre propio sobre el que está orbitando todo el fútbol ofensivo, el amor por la tierra y sobre todo unos valores tácticos que están llamando la atención, es Imanol. Es el nombre propio por excelencia, una persona normal dentro de lo que es tan difícil de encontrar en el fútbol actual. Un tipo cercano, un líder natural, que con su manera de ser no solo se ha ganado a su plantilla, sino que se está ganando a todo el fútbol nacional. Detalles como el que tuvo en la Copa del Rey hace poco, yendo al vestuario de rival a felicitar al equipo adversario. Detalles que tiene cada vez que realiza un cambio. Se ve como entabla esas conversaciones casi de padre a hijo con el joven talento que ha sido sustituido. En definitiva, un liderazgo que debe hacernos pensar en cómo se puede sacar el máximo rendimiento al talento natural que en este caso atesora la Real Sociedad. Si queréis, vamos a pasar a verlo brevemente sobre la pizarra táctica. Vamos a hacer un viaje técnico-táctico por los principales movimientos y sobre todo los sistemas que se utilizan para tener superioridad en el carril central a la hora de atacar y el orden a la hora de defender. Y lo vamos a realizar desde la vertiente del scouting deportivo, es decir, un análisis cualitativo y cuantitativo. Tres aspectos que siempre deben estar en cualquier informe. El estilo, los datos y algún jugador diferencial. Cierto que este equipo de la Real Sociedad acaba de perder contra el Villarreal y también tuvo una durísima derrota contra el Real Betis-Balompié en el Benito Villamarín. Pero es sobre todo debido a esa seña de identidad tan pronunciada que tiene el equipo de Imanol. Un centro del campo que intenta tener distintas alturas, unos laterales muy profundos. Aspectos del juego que si no se tiene el caudal de ritmo de juego adecuado, puede acabar penalizando, sobre todo en transiciones. Una última victoria que mete en Europa con letras grandes al equipo de la Real Sociedad, sobre todo ese 3-0 ante el PSV. Fijaos como es en las bandas por donde intenta tener más profundidad y un aspecto que llama la atención. No tuvo más posesión que el rival. En definitiva, es una capacidad de adaptación la del equipo de Imanol que en Europa le dio mucho rendimiento. Y además, fijaos en esta figura. Un rombo, prácticamente es un 1-4-4-2 en rombo. Zubel Díaz, Aldúa, Zubimendi, Portu, Janosak, Aijem. Futbolistas que dan amplitud por los costados y juego interior por dentro. Tal vez esa sea la seña de identidad que está perdiendo la Real Sociedad en los últimos encuentros y la mano del entrenador intenta que se vuelva a recuperar ese sello tan ofensivo. Insisto en lo de ofensivo porque es que en los de titular hay unos nombres propios que son de altísimo nivel. No ya tanto los nombres propios que todo el mundo conoce como Oyarzabal o Isaac, sino sobre todo futbolistas de un gran futuro como Guevara o Zubimendi en el centro del campo. Interesante esa mezcla de juventud, de veteranía, de una inteligencia para moverse en los mercados también muy pronunciada. Fijaos el fichaje de Rico, que es un lateral buenísimo de larguísimo recorrido. O la apuesta por, bueno, futbolistas como Portu ya reconocidos por todos de su etapa en el Girona. Todo unido a la apuesta por la cantera. En definitiva, una derrota ante el español que pese a realizar un planteamiento muy ofensivo, un juego vertical o un juego incisivo, no le dio la victoria. Y eso es lo que verdaderamente estamos intentando poner en valor con el análisis. Ahora que este equipo no está atravesando una buena racha de resultados, es donde hay que incidir en la fiabilidad, en la prestancia, en la inteligencia y sobre todo en la apuesta por proyectos que merecen la pena porque a una cantera, tradición y un buen entrenador.